El gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, dio a conocer los nombres de quienes integrarán el gabinete que lo acompañará durante los próximos 15 meses. Informó que el aún diputado Jaime Darío Seguera aceptó estar al frente de la Secretaría de Gobierno y una vez que asuma el cargo, será el encargado de dar el nombramiento a los titulares de las dependencias estatales. El gobernador Salvador Jara afirmó que él es el único responsable de los cambios en el gabinete, que no hay ninguna imposición y él será el único responsable si se equivoca. Aseguró que la coordinación con la federación continuará y que su prioridad será reactivar las finanzas para que fluya el dinero y pagar a los proveedores. Jaime Darío Seguera anunció que este día presentará su solicitud de licencia al Congreso del Estado, la cual confía le sea aprobada mañana para que pueda asumir el cargo de secretario de Gobierno. Aseguró que el gobierno que encabeza Salvador Jara será de transición para llevar a Michoacán a la paz y armonía para que en 2015 se puedan realizar las elecciones de donde emane un gobierno estable. 15 meses son suficientes para la transición de Michoacán con liderazgos como el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Salvador Jara Guerrero, que sacarán al estado del rezago que enfrentaba, afirmó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán durante la reunión con organizaciones de la sociedad civil realizada en Morelia este jueves. Se inauguró formalmente la Reunión Nacional de Jueces 2014, foro en el que se motivará el análisis y discusión de problemas y tendencias actuales del derecho. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de Michoacán y la Asociación Civil Jueces de Primera Instancia de Michoacán fueron los que convocaron a 200 profesionales del sector al encuentro para que intercambien ideas sobre las nuevas directrices de la realidad en materias penal, mercantil, familiar y civil. Rogelio Guizar Pérez fue reelegido como presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, AIMAC, por los miembros del Consejo Directivo del Organismo. Al rendir protesta pidió que el alcalde Wilfrido Lázaro Medina ahora sí tenga la disposición de atenderlos para así poder seguir creciendo y ayudando a la ciudadanía. La noche de este miércoles localizaron fosas clandestinas con restos de al menos 11 personas en la Comunidad de La Venta, el municipio de Hidalgo. Las primeras investigaciones arrojaron la probable participación de 29 personas quienes fueron detenidas y entre ellos se encuentran algunos policías municipales. Guasar TV, las noticias en breve.